Un proyecto emblemático de nuestro distrito que tiene cuatro componentes, la infraestructura, la tecnología, los vehículos y la capacitación. Este es uno de los cuatro componentes que ha sufrido una falla constructiva. Se ha comunicado, se ha comentado en algunos medios de que no existe estudio de suelos, lo cual es totalmente falso. Existe, por supuesto, un proyecto integral con estudio de suelos adecuado. Es conocido por todos los vecinos que en esta parte de aquí había como un canal inicialmente. Por esa razón, los ingenieros desarrollan infraestructura especial para estos casos. Escarban hasta encontrar suelo firme y colocan vigas, zapatas en el fondo, tan grandes que anclan hacia el proceso constructivo de arriba. Es decir, que no ha sido un daño de estructura, no ha sido un hundimiento, no hay afectación a las columnas y al trabajo que se viene desarrollando. ¿Cuál ha sido el motivo? El informe nos va a hacer llegar el día de hoy la supervisión. Lo que nos ha adelantado es que sería netamente una falla del proceso constructivo, es decir, del armado que han llevado a cabo para este techamiento. En una de las tres instalaciones que podemos ver el día de hoy, para la municipalidad distrital de Apocarpati, por lo tanto, para todos los vecinos, cero. Cero costo, porque es la naturaleza de un proyecto de obra por impuestos. No pueden generar adicionales, no pueden generar ampliaciones de plazo, de modo que la semana que han reportado que ellos van a perder para volver a armar estas canastillas que tienen, les va a demorar aproximadamente siete días, lo cual no modifica su cronograma según los han indicado. Sí, la empresa supervisora se va a encargar de que el trabajo que se desarrolla a continuación sea de la misma calidad que inicialmente se venía desarrollando. Para la municipalidad de Apocarpata no hay un incremento de presupuesto. ¿Cuál es el nombre de la empresa que viene ejecutando este proyecto? Bueno, la empresa que viene ejecutando esto es el Banco Falabella. Ellos tienen una empresa constructora, han contratado una empresa constructora para su desarrollo. ¿Qué nos puede aclarar el ingeniero o supervisor? Está el ingeniero o residente. Alcalde, ¿se va a... Construcción... San Agustín SRL. San Agustín SRL. Alcalde, ¿se va a evaluar la paralización de esta obra o se va a revaluar el expediente técnico? Precisamente a raíz del informe de la supervisión es que se va a evaluar cualquier acción que se pretenda desarrollar de aquí en adelante.